La leyenda de Manco Capac y Mama Ocjo, así como la de los hermanos Sayar fundando el Imperio Inca, se escenificaron en la víspera de Apu Guanacauri. Bajo un sol radiante, peregrinos y turistas a bordo de vehículos llegaron cerca de los vestigios Inca, para apreciar la puesta en escena organizada por la Municipalidad de San Sebastián. En la segunda parte de la escenificación se apreció la presencia de Manco Capac o Ayar Manco, los Sayus, población pre-Inca de San Sebastián, que no se quieren someter al principio, pero el Inca habla y los convence. Para unir este acto, el joven Inca Sinchirroca, el primogénito de Manco Capac, se casa con una princesa del lugar y desde ahí nace la cuna de los Sayus y panacas reales. El antropólogo Milton Make enfatizó el matrimonio del siguiente Inca Sinchirroca con Mamacocca, destacando que el primogénito de Manco Capac nació al pie del Guanacari en Matagua, demostrando que la fundación fue un proceso largo. Durante esta actividad se destacó la importancia de Guanacauri, pues recientes investigaciones la valoran como un santuario y a la vez un centro astronómico. Un lugar que fue parte del Guarachicuy, un ritual en el que los adolescentes superaban una serie de retos para pasar a la adultez. Para la puesta en escena, el Inca Manco Capac fue interpretado por el actor de espinar David Anca, quien fue el Inca Pachacútec en varias ocasiones en el Inti Raimi.